Tú lo has dicho, tres goles, uno Otra vez, un gol al Madrid, Sergio Ramos Lo celebra o no Lo celebra o no Yo creo que no Pero no porque sea el Sabilla o el Madrid Es que yo creo que todos los jugadores tienen que celebrar los goles que marcan con su equipo Que es que les paga Esto de, es que es mi ex equipo, de pedir perdón por marcar un gol con el equipo que te paga Pero es que si lo hacen al Barça y no va por ahí Yo es una cosa que no he entendido nunca Los goles se celebran, hombre, con respeto No hace falta que vayas ahí a la grada a provocar Pero celebrar un gol con el equipo que te paga Que estás jugando para ganar Yo de verdad, no entiendo los jugadores que no celebran goles No lo entiendo A mí me parece una bonita muestra de respeto, la verdad O sea, que estoy contigo Estoy un poco con las dos partes ¿Quién te paga a ti? Claro, claro, o sea, entiendo desde ese punto de vista Que dices, joder, pues me está pagando y me debo a este club y tal Pero a mí me parece una bonita muestra de respeto Que es como un poco tradición, ¿no? Que no todos la cumplen Pero, no sé Me parece una parte ahí romántica dentro del fútbol Que me parece... Alfredo, ¿qué? Celebrar con respeto, eh No, no, no Sé que no lo va a celebrar Sé que no lo va a celebrar No, vamos a ver Lo va a celebrar pidiendo perdón Si ocurre eso y le... Lo va a pedir perdón No, perdón El juego tendrá que pedir Pero bueno Que hará un gesto... Bueno, vale, muy bien Yo te lo digo No estoy opinando, eh No, no Que sabes lo que va a hacer No te digo lo que va a hacer Si marca, que ojalá no Va a celebrar... Dejando claro que al Madrid... Fíjate, esta mañana... Pero si fuera el Bernabéu Todavía tendríamos sentido Esta mañana ha habido... ¿Qué es lo que ha hecho, por cierto? ¿Qué es lo que ha hecho cuando ha marcado con el Madrid en el campo del Sevilla? Pedir perdón Pero en el campo del Sevilla Esta mañana uno de nuestros amigos o amigas Porque no sé quién era Daba esa explicación precisamente María Yo estoy confité, eh Metes un gol con el equipo que te paga Y hay que celebrarlo Vamos ¿Cómo que si hay que celebrarlo? Y más Y además Se consiguen los tres puntos Son los maleducados, macho Y jugando en tu campo Pero esta mañana había un amigo o una amiga Que nos decía Que lo celebre en su estadio En el Sánchez Pijuán Con su gente Otra cosa es Si el gol en el partido de vuelta Lo marca en el estadio Santiago Bernabéu Pues entonces ¿Que lo celebra o que no lo celebra? Yo... Ufff... Que no Que no ¿Tú anoche te quedaste a ver el programa? ¿O estabas liado? Estabas liado Estaba liado Porque parte de su vida Lo ha pasado en el Real Madrid Y estas cosas Que a mí los goles Que no se celebran No lo entiendo ¿Cuál lo marques entonces? Ponlo a pantalla completa Olvídate Es que no lo va a hacer Yo estoy con José Pero cree que no lo va a hacer Eso de decir Por respeto a la afición de la Real Griezmann no celebra No, aquí tienes que respetar A la afición del Atlético de Madrid Pero por eso hace el gol El respeto es que le hace el gol O sea, si no lo hubiera tirado afuera No, pero célebralo con tus compañeros Y con tu afición Porque te debes a tu afición No te debes a la afición Si no tiene nada que ver Que se abrace con uno Lo que no es celebrarlo Griezmann se abrazó con sus compañeros Y lo celebró con sus compañeros Pero esto es así No pasa nada Hay gente que siente eso Que lo siente de verdad Lo siente de verdad El sevillista de toda la vida Claro Y es que en Sevilla tampoco lo hizo nunca En Sevilla tampoco lo hizo nunca Y no es la felicidad máxima Meter un gol en un campo de fútbol Pero que sí Y en tu casa Y que lo va a meter Que si tiene la oportunidad De meter uno o tres Va a meter tres Pero que no lo va a celebrar Esto es así No lo va a hacer Yo le conozco y no lo va a hacer ¿Por qué? Pues ya está Que no lo va a hacer Pues yo ¿Qué quieres que te diga? En el Sánchez Pijuán Entendería O sea, en el Santiago Bernabéu Entendería Que Sergio Ramos Pidiera disculpas Si metemos Ahora, Sánchez Pijuán Un gol al Madrid Vamos O sea, no te digo No te digo que es que no vaya a hacer nada Es decir Una reacción Pero pedir disculpas De verdad De hacer relación con la gente Sí, pero sí Ya O sea, ya Pero dejando claro Dejando claro Que no es el tipo más feliz En ese momento del planeta Aunque lo pueda ser Pues ya está Él tiene ese código O sea Sergio Ramos Tiene ese código Él mantiene ese código Que a Reroli Y a ti O parece tan fuera de época Pues fíjate No, pero es que Pite No estás conmigo ¿Verdad? Pite Pero yo estoy diciendo Se puede celebrar Se puede celebrar con respeto No hace falta que vayas a encararte a la grada Que vayas ahí Volviéndote loco Pero pedir perdón Perdonad No tiene ningún sentido O sea Pedir perdón por marcar un gol Que es lo que haces Lo que trabajas Quien te paga Lo que tu afición quiere Y no lo hago por Sergio Ramos Lo digo Si ahora viniera Messi Marcar un gol al Barça Pero ¿Cómo va a pedir perdón? ¿De verdad creéis Que en el fútbol moderno Se puede pedir perdón Por marcar un gol? Yo es que no lo entiendo A mí me parece una muestra Pero en el caso de que fuera O sea No este sábado Yo lo de pedir perdón O hacer el gesto Típico gesto así a la grada O sea Tampoco se trata de ponerse de rodillas Y flagelarse Pero Lo entendería en el Bernabéu Y en el caso de Messi En el Camp No Pues te acercas a la grada Y como muestra de respeto Pues juntas tus manos Y dices mira Lo siento Pero es lo que hay A mí eso Me parece un gesto Muy bonito Dentro del mundo del fútbol Yo sinceramente Fité Y ahora habláis vosotros Yo Hay cosas que no entiendo Es decir A mí Estoy jugando Con el He jugado toda la vida En el Madrid Pero me ha llegado el Sevilla Que es donde yo he salido Y me paga ahora Lo que me pague Defiendo la camiseta De Sevilla Y yo le meto un gol al Madrid Y vamos Lo celebro por todo lo alto Y cuando vengo al Bernabéu Si meto un gol Pues ahí sí Porque ahí hay aficionados Del Real Madrid Que me han querido muchísimo Estamos en una sociedad